Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La verdad que muy contentos por vivir otro año más, es el cuarto año de este trabajo conjunto que hacemos en la propuesta para que las sedes barriales trabajen en conjunto, mancomunadas y puedan reunir sus fortalezas y compartirlas. Y bueno, siempre tenés por ahí sedes que tienen menos, que tienen más gente y entre todos se produce esta comunión y este trabajo. Así que desde la Secretaría, más que contento de haber logrado esto, de seguir manteniéndolo en pie en nuestro cuarto año de Maipú Canta, con esta propuesta donde, bueno, vamos a tener tres noches con muchos artistas locales. Como digo, el Maipú Canta es el escenario neto del artista local, donde vamos a ver a nuestro vecino, vamos a ver a nuestra gente, vamos a compartir con ellos, ellos que tantas veces para actos escolares, para diferentes eventos, la comunidad los requiere. Bueno, hoy tienen, ellos tienen este escenario, este lugar, este espacio, el que podemos compartir con ellos y escucharlos. Es decir, te puede gustar más un género o otro, pero es nuestro vecino que canta, que se expresa y bueno, lo acompañamos desde estas noches, que hacen como un preámbulo a lo que son las noches del carnaval, como ya, digamos, calentando la arena de lo que va a ser la fiesta nacional del carnaval que tanto los maipúenses la tenemos incorporada. Bueno, aquí empezamos en ese mismo territorio, en ese mismo espacio, a tener estas noches con nuestros cantantes locales y seguro vamos a estar cerrando con alguna bailanta, ya está programado el día sábado y el día domingo. El día viernes se hace toda una movida más del rock, del reggae y del rap, esos son los invitados que hay. Es una noche, como les decimos, de las 3R acá internamente en la Secretaría, donde, bueno, es todo música y para compartir esta forma de música, las 3 géneros musicales. El sábado es todo un popurrí, vamos a tener desde rock hasta melódico, hasta acústicos y bueno, y cerrando con una bailanta. Y el domingo, ya más netamente nos volcamos a aquellos que hacen folclore. Así que, bueno, esperando vivir 3 noches a pleno, el clima se está cambiando y está variando para mejor. Así que, bueno, contentos de poder estar en el periodo Francisco Madero con todos nuestros artistas, con nuestra gente, mancomulando los barrios y trabajando en conjunto, como creo que nos debemos la comunidad maipuense, de potenciar lo que cada uno hace y potenciarlos en conjunto. Creo que siempre va a ser más productivo para nuestra comunidad. Marina, además de lo programado, han hecho una convocatoria abierta a la comunidad para que el que quiera presentarse, ¿también es así esto? Sí, siempre lo venimos haciendo, es decir, muchas veces terminamos llamando porque es como que también los artistas son más colgados, no sé si están enganchados continuamente con el Facebook, con las redes, siempre se invita, es decir, han venido gente a inscribirse, a anotarte, quiero hacer, pero hay gente que le gusta cantar, que uno no sabe que canta, canta en su casa, a veces los ves en videitos de Facebook, de YouTube, que suben, y por ahí se animan, se animan a subir al escenario y bueno, y es así como van surgiendo nuevas figuras, ¿no?, a animarse. Y bueno, esta es la convocatoria para ser también más amplio y que cada uno tenga la libertad de elección. ¿Esta modalidad de trabajo con las distintas sociedades del fomento ha sido un acierto, se puede decir? Yo creo que ha sido productiva. Es decir, todo depende desde qué ángulo vos vayas observando y mirando las cuestiones. Yo creo que como comunidad es más que un acierto, porque como comunidad es más común, es decir, poner en conjunto a cinco puntas de lo que nos rodea en nuestra ciudad a que trabajen en conjunto, a que se vinculen, a que articulen, a que cada uno ponga su cuota de arena, uno tiene más freidora, pone más freidora, el otro tiene más tablones, pone tablones. Es decir, trabajan en conjunto cada uno dando lo mejor de sí. Y esto creo que nos fortalece como comunidad. Y en cuanto a público, si hacemos las medidas de público, de lo que eran las noches de cada barrio, y más con todas las fiestas que hay alrededor, las noches que quedaban a lo último quedaban más empobrecidas porque la gente se iba por ahí a otras fiestas de alrededor. Entonces esto hace que juntes potencias y la caja por ahí sea mayor para la división de todos los barrios y tengan una división igualitaria y todos ganen de la misma manera. Por eso depende qué punto o qué aspecto quieras medir. Y también es positivo en cuanto a los artistas. Porque vos imaginate que tenías cinco noches, más las dos noches en Santo Domingo y en Las Armas, son siete, y tenías que buscar los mismos artistas. Y pues, si llegó un momento, que cuando a mí me tocó, con Ángel nos tocó hacernos cargo de la secretaría, la gente estaba como desgastada, como cansada. Entonces, bueno, vamos a potenciar esta situación de esta manera. Como lo hicimos con Las Armas, es decir, ellos tienen un corzo, que es una fiesta genuina, con el tema de las murgas, genuina desde su comunidad. Entonces, el apoyo va para eso. En vez de tener una noche que por ahí tenía poco público y poca pedido de la comunidad. Y generamos en Santo Domingo esta fiesta de día, diurna, para que se acerque todo el mundo, articulando con deporte, articulando de diferentes maneras, desde entrando al pago. Una fiesta que, yo digo, con identidad propia y con, como es la de Las Armas, con otra identidad, pero esta con una identidad, por ahí, de tierra adentro, criolla, una identidad propia de la comunidad de Santo Domingo. Y que realmente se empieza a las 9 de la mañana y el año pasado eran las 8 de la noche y seguía la bailanta. Fue realmente una fiesta, para no perdérsela, para aquel que le gusta comer asado al asador, chorizo, es decir, bajo el monte, bajo la plaza. Y este año vamos a tener la colaboración de festejar con el artista. Así que hemos calificado con la fiesta de Entrando al Pago para el programa festejar. Así que este año nos apoyará con un artista de nivel nacional en lo que es la parte de folclore. ¿Artista que se va a confirmar más adelante, Marina? Sí, todavía no lo confirmamos, lo confirmaremos más adelante. ¿Hay alguna posibilidad, alguna grilla que te digan entre estos 5, entre estos 20, entre estos 50? No, no, estamos a la espera de que ellos nos digan quién va a ser el que va a estar aquí presente. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Un año más trabajando juntos para mejorar la calidad de vida de todos los maipuenses. Un año en el que se realizaron obras que quedarán para siempre. Se cumplió el sueño de muchos vecinos y también el de los jóvenes. El agua potable llegó a Santo Domingo y las armas al fin tendrán cloacas. Juntos iluminamos el 90% de Maipú y falta muy poco para llegar al 100%. Los cambios también llegaron en salud, con un nuevo CAPS y las digitalizaciones del sistema de turnos médicos. Sumamos más unidades al parque automotor y más calles hormigonadas. Seguiremos trabajando para que no se detenga el progreso de nuestra ciudad y que el 2019 nos encuentren más juntos que nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en plena inscripción de becas universitarias y terciarias, lo que se maneja en la Secretaría de Cultura. Después hay otro tipo de becas que son con las carreras que se dictan en Maipú, que están en la parte de acción social. Nosotros comenzamos a entregar la ficha el 18 de diciembre y la apertura finaliza el 10 de febrero. Con el tema de becas, para que lo sepan todos, hay becas económicas y becas de residencia solamente en Mar del Plata. Este va a ser el tercer año que estamos en un convenio con un hotel, un hotel que tiene un servicio para los chicos, que realmente para quien recién empieza o recién se va a estudiar, que por ahí no tenga que poner un gasto terrible a los padres de alquilar, pagar depósitos, garantías, son muchos gastos que deben erogar para una familia. Por ahí, con el hotel pueden suplir toda esta instancia, es un hotel que tienen que compartir con un compañero, es una habitación cada dos personas, en el cual tienen un servicio de limpieza una vez por semana, tienen el desayuno todos los días, tienen la ropa de cama, y lo que para mí es muy importante, que tiene conserjería a las 24 horas. Es decir que 24 horas, el chico cuando entra, está controlado cómo entra, con quién entra, si sube con alguien o no. Es decir, eso es un control, creo que es una garantía muy importante para la familia. Y bueno, tienen en el piso sexto un lugar para compartir cocina y cocinarse, mesas si quieren ponerse a estudiar y estudiar en el lugar. Realmente tienen un muy buen servicio para poder, por lo menos los primeros inicios de la carrera, hasta que por ahí se hacen un amigo o alguien, para abaratar los costos y poder alquilar algo. Yo creo que es muy importante, son cuestiones que a veces no se miran, pero que hacen muchísimo al éxito y a perdurar, porque bueno, los costos en cada familia, si un hijo estudiando te duplica el gasto, sabemos que es una inversión que un hijo estudie, pero bueno, es muy duro el camino este, y bueno, hay cuestiones que pueden ayudar a que sea de una mejor manera, más teniendo una residencia. Si no, después va a estar la beca universitaria, que todavía no tenemos el monto que van a cobrar. Este año fue de 2.000, no sabemos cuánto es todavía estipulado el monto de este año. Y algo muy importante, que tienen que saber, la beca que se entrega de la Secretaría de Cultura está regida por una ordenanza, por una ordenanza emanada por el Consejo Deliberante en conjunto, y esos son los requisitos que hay que cumplir. Nosotros le entregamos los requisitos a cada persona que viene a consultar y la planilla para completar con los papeles que deben alcanzar. Lo que pedimos es que vengan cuanto antes, que no se amontonen a la última semana, para que la visitadora social pueda recorrer su hogar, pueda tomar los datos y ya poder elevarla para poder ir evaluando cada situación con tiempo y no se alargue tanto en el proceso. Así que por eso pedimos por ahí la colaboración, porque vimos que vino una brecha muy grande, fue la concurrencia la primera semana y después con todo el tema de las fiestas y todo hasta ahora, se paró muchísimo. Recién ahora van solicitando de a poco. Pero por ahí suele pasar que en la última semana todo se apura, le faltan los papeles. Bueno, que por favor, tener conciencia de esto para evitar problemas, para que todo sea mejor para todos. Marina, hiciste referencia a esa ordenanza. En algún momento hablaban de los montos, o sea, la discusión de ese momento. ¿Hoy esos montos están actualizados, han cambiado, se han modificado? Esos montos se actualizan año a año. No, no. El primer año, cuando todavía no estaba la ordenanza, lo ponía el intendente al monto y había puesto 15.000. El año pasado ya fue un monto de, porque la ordenanza te regula, con un hijo estudiando universitariamente o terceramente, son tres sueldos mínimos vital y móvil en el ingreso familiar. El sueldo mínimo vital y móvil surge de la estadística desde enero, y se pone el índice. El año pasado fueron 27.000 y algo de pesos de ingreso familiar. Si son dos hijos estudiando, son cuatro sueldos mínimos vital y móvil. Y si son más de tres hijos estudiando, son cinco sueldos mínimos vital y móvil que tiene que tener de ingreso familiar la familia, que es lo que declara, porque es parte de la documentación a declarar. Todo aquel que encuadraba en eso, entró a la beca. Nosotros tuvimos en el 2018 132 becas monetarias, más 28 becas de hotel. Eso desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. Y desde la Acción Social hubo más de 100 becas también para las carreras de salud. Más tenemos una tanda también que estamos terminando, este año que ya se recibieron, que fue una beca para enfermeras por la necesidad del recurso humano, que no encuadraba en la edad que tiene la beca, porque la beca de la ordenanza está encuadrada hasta los 25 años. Por eso ahí están todos los requisitos que creo que como un buen criterio, muy similar a todo lo que es Progresar, han tomado. Y también hay una realidad que quien tiene otra beca, como la Progresar, no puede tener esta. Esto lo plantea la beca. Así que no es de capricho, no está planteado por ordenanza y eso es lo que indica el que tiene otra beca o de Bicentenario o Progresar, no puede tener la municipal. Marina, el hotel fue importante, hubo un cambio importante. ¿Y la casa sigue estando en Mar del Plata? ¿Se vendió o esa casa se estaba alquilando? No, no, esa casa se alquilaba. Era una casa que se alquilaba para el municipio, era una agregación importantísima y solo había, en el año que yo estuve, el primer año cuando veo esto, había cinco personas y digo, no se puede gastar tanto para solo cinco personas que a la vez les quedaba lejos de donde estaban, por más que estaban acostumbrados, adaptados, esto nos pasó que una de las personas que estaba optó por la beca monetaria y las otras personas siguieron con el hotel. Así que bueno, contentos porque el lugar, el radio donde está el hotel es el céntrico, estás a cinco cuadras de la Universidad de Derecho, muy cercano a la Biblioteca Municipal, que también, ¿por qué lo digo esto? Porque es un recurso para el estudiante tener un lugar por donde ir a estudiar. La biblioteca se puede ir a estudiar, tener un espacio silencioso, cómodo, que si por ahí no querés estar en el hotel, tenés un lugar ahí, como lo tienen también las universidades, muchas bibliotecas. De Funes está cercana también a unas 15 cuadras y está en un radio más cercano para todos los chicos. Tienen espacio también para guardar las bicicletas, o sea, uno tiene moto o auto, también hay garage. Que pueden hacer uso de este servicio. Así que yo creo que fue una decisión más que acertada porque el primer año, que muchos no sabían, pasamos de 5 a 12. Y ya el año pasado 27. Y hoy han venido muchísimos a retirar por la beca de hotel. ¿En el cupo o en la línea? Con los conflictos que genera la convivencia, eso no lo vamos a cambiar, que uno desearía, ¿no? Que esas cosas no existieran, el que por ahí le saquen la comida a uno, le saquen la... Esas cosas suelen pasar en las convivencias. Siempre se le habla, se les pide, desde nosotros hasta el dueño del hotel, que el respeto por el otro, porque a cada uno le cuesta, como a todos. Así que, bueno, respetarse uno, pero eso ya va en la conciencia de cada uno y se trabaja y se hace un seguimiento cuando nos enteramos de ciertas circunstancias. Muy pocas fueron las cuestiones de este año que hubo que observar, pero bueno, se observaron algunas cuestiones irregulares que no deberían suceder. Que no deberían suceder. ¿Marina, ¿tiene cupo el tema del hotel para Maicú? Mirá, lo estuvimos hablando con Matías, vamos a esperar a ver qué cantidad de inscripción tenemos para saber resolver el cupo y abrir todo el tema de licitaciones y toda esa parte. ¿Por qué? Es decir, si hay una necesidad, el hotel tiene una gran capacidad. Tiene una gran capacidad. Así que, bueno, de acuerdo a la solicitud que haya de los estudiantes de Maipú y de la familia, veremos cómo se resuelve. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Maipú. Maipú Informa TV,